576 dividido por 3 5 es no menos, por lo tanto, con 5 3, multiplicar por qué número es el próximo 5, pero no más 3, multiplicar por 2 6, 6 es más 3, multiplicar por 1 3 es no menos, por lo tanto, con 5 5, menos 3, es 2 Next, 27 3, multiplicar por 9 27 es no menos, por lo tanto, con 7 27, minus 27, 0 Next, eliminate, 0, here, ok 6, 3, multiplicar por 3, 9, es greater Multiplar por 2, 6, es no greater, ok Subtract, 0 Next, there is not number, therefore, finish it Ok Ok ¡Nos vemos! Luego, un plato